En Contexto Siempre Acá estoy dándole seguimiento Se escucha bien, me dice Guillermina Castillo Así que parece que estamos superando el tema Del sonido Estamos tratando de solventarlo Y ojalá que ustedes puedan Puedan escucharnos bien el resto Del programa Tenemos el De aquí está hablando el país y el mundo Aquí está el reporte que a diario Nos comparte Guillermo Flores Que es un excelente periodista Que nos ayuda a entender la realidad De lo que está ocurriendo en el mundo Con el resumen de a diario ¿De qué está hablando el país y el mundo? Aquí está Guillermo Flores con su reporte La Corte Interamericana de Derechos Humanos Declaró en desacato al Estado de Nicaragua Bajo el régimen de Daniel Ortega Por no liberar a 45 secuestrados políticos Que se encuentran en ocho centros penitenciarios del país En la resolución La Corte declaró el desacato permanente Por parte del Estado de Nicaragua Por la efectiva inobservancia De lo ordenado en las resoluciones Del 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021 Y 25 de mayo y 4 de octubre de 2022 Un grupo de familiares de secuestrados políticos Firmaron un documento en el que solicitan A la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo La liberación de más de 220 reos de conciencia En las celdas del Chipote Sistema penitenciario Y en estaciones policiales de Nicaragua Esta es la segunda Navidad Que más de 220 secuestrados políticos Pasan encerrados en las celdas del Chipote En donde reciben malos tratos psicológicos Y físicos Denuncian sus familiares La dictadura de Daniel Ortega Secuestró la noche de este lunes Al papá del secuestrado político Max Jerez Según confirmaron vecinos A medios de comunicación Según las fuentes La policía llegó a traerlo A su casa en Villaflor Sur En Managua Y fue trasladado Al complejo policial Evaristo Vázquez De la Dirección de Auxilio Judicial Mejor conocida como El Nuevo Chipote La vocera de la dictadura Rosario Murillo Anunció este martes Que 843 policías 536 varones Y 307 mujeres Se estarán graduando En la Academia de Policía Walter Mendoza El jueves 1 de diciembre A las 10 de la mañana Murillo repitió sus condenas A las protestas de abril de 2018 Y aseguró Que los manifestantes No tienen perdón de Dios Y en el hábito internacional La delegación De la opositora Plataforma Unitaria En Venezuela Aseguró este lunes Que buscará convenir Condiciones electorales En la próxima fase De negociación Con el régimen chavista De cara a las presidenciales De 2024 Luego de que las partes Acordaran este fin de semana Usar dinero bloqueado En el exterior Para inversión social Ahora es que viene Un proceso De negociación fuerte Se firmó este acuerdo Y ahora entramos En agenda política Dijo el exalcalde Caraqueño Gerardo Bailde Jefe de la delegación Opositora Para Café con Voz Guillermo Flores Gracias Guillermo Por tu resumen Hoy la OTAN Se reunió Y ante el ataque Del matarife ruso El criminal Putin Que no deja De matar gente En Ucrania La OTAN se ha reunido Y contempla Y contempla Brindarle mejores Armas De defensa A el presidente Volodymyr Serensky Porque Imagínense ustedes Lo que significa Que en una semana En una semana El criminal Putin Ha ordenado Más Escuchen bien Más de 250 Bombardeos En diferentes puntos De Ucrania Particularmente A las estructuras De energía Y de Y las estructuras De gobierno Y de la infraestructura También relacionada Con servicios básicos Esto es grave Porque El invierno Está Por llegar O a lo mejor yo Por agudizarse En Ucrania Y para que la gente No padezca Necesita Que haya calefacción Si no hay energía Es imposible Que haya calefacción Y es por eso Que Putin Para desesperar A los ucranianos Ataca la energía Para que Lo que viene En los días Siguientes Que es un invierno Crudo Como el Que siempre Se vive En los países Euroasiáticos En los bálticos Es una cosa Que si no tienes Calefacción Simplemente Puedes enfermarte Y hasta morir A eso apuesta Putin A matar a gente Directamente Con bombas Y también A matar gente De frío A matar gente Por la inclemencia Que tiene Los Climas extremos Como es el caso De lo que se vive Allá En los países Bálticos En los países Euroasiáticos Veamos Como reporta Euronews La reunión De la OTAN Que dice Bueno Ante el ataque Brutal Que tiene Ahora Este Este maléfico Sar Dictador ruso Pues entonces Hay que darle Mejores armas A Ucrania Para que se siga Defendiendo Veamos Los líderes De la OTAN Se reúnen Para acordar Más apoyo A Ucrania Los miembros De la alianza Se encontraron En Rumanía Este martes Preocupados Por los repetidos Ataques de Rusia A infraestructuras Civiles Ucranianas Occidente Quiere proporcionar A Kiev Sistemas de defensa Más sofisticados Así lo explica El secretario general De la organización El mensaje De todos los aliados Es que tenemos Que hacer más Tanto para ayudar A Ucrania A reparar Las infraestructuras Críticas Destruidas Incluyendo Las redes Eléctricas De agua Y gas Como para Hacer frente A los propios Ataques Proporcionando Más sistemas De defensa Aérea Esto es en parte Proporcionar Más sistemas De este tipo Pero también Asegurar Que los sistemas Que ya se Proporcionaron Muchos de ellos Serán realmente Sistemas modernos De defensa Aérea Estándar De la OTAN Incluyendo Y otros Estén funcionando En la conferencia De dos días También se espera Que Estados Unidos Anuncie un paquete De ayudas Para mantener La red energética De Ucrania Es lo que han decidido Los países Miembros De la OTAN Van a seguir Apoyando A Ucrania Con armamento Pero además De eso Van a acelerar El ingreso De Ucrania A esta Organización Lo cual Significaría Que si Este país Efectivamente Se suma Como miembro Activo De la OTAN Pues entonces El ataque Que ha ordenado Putin Sería en contra De toda la OTAN Y ahí estamos Hablando de palabras Mayores Que lo hemos repetido En diversas ocasiones Acá Desde que Este Asesino Ruso Decidió Invadir Ucrania Allá En febrero De este Año Recuerde que Just Roots Color Bar Siempre está Esperando que usted Se acerque A este salón Que es el mejor Que hay en la ciudad De Belén En Texas 6809 Chimmy Rock Es la dirección A la que usted Debe dirigirse Pero es el 281-888-5184 El que debe marcar Para hacer Su cita Un retoque Y un refrescamiento En el color De su cabello Lo va a hacer Verse espectacular En estos días En los que hay Reuniones familiares Y usted Quiere que la fotografía Y el video La gente recuerde Como se miraba De hermoso Y de Rejuvenecido Y de Fabuloso Su cabello Así que Márquenle a Josh Ruth Color Bar Y haga Su reserva Para que lo estén Esperando En el mejor Salón De la ciudad De Belén En Texas Yo les dije Ayer Que con El secuestro De Rodrigo Navarrete El tío De Jaime Navarrete La dictadura Estaba entrando En una etapa O estaba Agudizando Una etapa De represión En contra De los familiares De los secuestrados Políticos Más temprano Conocimos Que el papá De Max Jerez Que tiene el mismo Nombre Don Max Jerez Fue secuestrado Ayer por la noche En su casa De Villaflor Sur En Managua Trasladado Al Chipote Don Max Es fundador Del colegio San Francisco De Asís Que está ubicado En el barrio Ciudadela Nicaragua Entre el distrito 5 Y el distrito 6 Lo extraño De esto Es que Jerez Es militante Activo Del frente Sandinista Y es también Líder del consejo Del poder ciudadano De su barrio E incluso Con Max No se habla Desde abril Del 2018 Cuando este joven Que usted tiene en pantalla Decidió sumarse A los estudiantes Y a los nicaragüenses Que con toda Propiedad Han pedido Y exigido Mejor dicho Un cambio En Nicaragua A mi me extraña Muchísimo Este caso Porque estamos hablando De que Don Max Jerez Ni siquiera Se le ha ocurrido Nunca Acercarse A su A la estructura Del partido Del que él forma parte A decirle Miren Me gustaría Que me dejen ver A mi hijo Porque parece que Parece que hasta ahora Digo hasta ahora Con una prudencia Que debo hacerlo Parece que hasta ahora No ha habido De ninguna manera Un contacto entre ellos Y él prefiere Mantener Esa distancia Es más La mamá De Max Doña Mayra Murió Y ni en ese momento Por los Por los hechos Hablo por los hechos No porque No porque pienso Y considero Y estimo Y especulo Por los hechos Me concluyo De que Ni en ese momento Él Pidió Algún tipo De favor Para que Su hijo Saliera A despedir A su mamá Fallecida Llevarla al cementerio Y darle su último Adiós Esta Este secuestro Es muy raro Muy raro Que estaba haciendo Don Max Jerez Para enfurecer A A los miembros De la mafia De la que él Forma parte Porque Hay que decirlo Si él es Militante Del frente Sandinista Y además De eso Es Líder De los CPC De su barrio Allá en Villaflor Sur Que pudo haber Hecho Don Max Jerez Para que la dictadura Decidiera secuestrarlo El tema es que Hay algo Que no sabemos En esta En esta fotografía Hay algo Que está faltando ¿Verdad? Y entonces No lo perdamos De vista Porque Se trata A lo mejor De algo Que no hizo Antes Y que se atrevió A hacer ahora Porque es su hijo Y Pues a lo mejor En alguna parte De su ser Está esa sensibilidad De papá Y dice Bueno Espérate Mi hijo está sufriendo Y yo creo Que puedo hacer Algo por él Es lo que podría Creer uno Pero Por los antecedentes Murió la mamá De Max Max fue secuestrado En julio Del 2021 Ya cumplió Más de un año Nunca se había Conocido de él Otra cosa más Que era militante Del frente sandinista Que había decidido Cortar todo tipo De relación Con su hijo Y ahora resulta Que ha sido secuestrado Por lo tanto Hay que Hay que prestarle atención Pero Podría ser Como le decía Ayer Que cualquier acción Que haga un Familiar de secuestrado Político Reclamando la libertad El buen trato Medicamento Atención En todos los sentidos Por enfermedades Que se han adquirido En la cárcel O por enfermedades Que ya llevaban Antes de ser secuestrados Y puestos en cautiverio Por órdenes de Ortega Y de Murillo Parece que la señal es Dejen de estar Denunciando Esto Porque fíjense bien En Nicaragua Si hay un grito Que suena Y retumba Desde el silencio De la jergástula Es El de los secuestrados Políticos En Nicaragua Nadie puede salir A la calle A manifestarse Porque es Un blanco Para acompañarlos Ya también secuestrados Pero desde Los calabozos De la dictadura Se sigue gritando Se sigue gritando Por la libertad Se sigue gritando Por el cambio En ese silencio Que es estruendoso Entonces Hay que ver Qué pasa Con el señor Jerez Qué fue lo que ocurrió Qué fue lo que En qué se tropezó Él Desde la perspectiva De la dictadura Como para que lo llegaran A secuestrar A Su casa de habitación En Villaflor Este lunes Por la noche Hablando de siempre Los secuestrados Políticos Miren Yo De nuevo Lo voy a decir Para mí Cualquier cosa Que haga El pariente De una persona Que está Privada de libertad Injustamente Yo voy A decir que Lo respeto Porque solamente El que está secuestrado Y sus familiares Son los que sienten De verdad El dolor De lo que eso implica Pero ¿Por qué hago este comentario? Porque hoy nuevamente Familiares de 28 Secuestrados políticos Entre 28 y 30 Porque se han venido Sumando también Otros en las últimas horas Emitieron un comunicado Pidiéndole A la dictadura Que en el ambiente Mariano Que hay Y en el ambiente De festividad Y en la purísima Que se grita Y que se celebra Y que se recuerda Año con año A partir de Que inicia el novenario A finales de noviembre Y termina El 6 de diciembre Para después La gritería Y el día De la concepción De María En ese ambiente Y en ese espíritu Han emitido Un nuevo comunicado Pidiendo que Que los dictadores Tengan Una consideración Alrededor de Liberar A sus parientes Y que todo el país Se encuentre Y que sea una senda En la que se pueda Caminar juntos Voy a dejar La parte toral Del mensaje De los secuestrados De los familiares De los secuestrados políticos Donde Tratan Y yo lo entiendo Aunque yo Difiero Y disiento De la manera En la que tratan De convencer A personas Que no van A ceder En absolutamente Nada Ni que les digan Gobernantes Ni que les digan Presidente Ni que les digan Que son Deidades Ni que les digan San Daniel Ni Santa Rosario Van a ceder Pero Están en su derecho De intentarlo Por supuesto que sí Acá está Lo que dijeron Es en este Espíritu Mariano Y reafirmando Nuestra Nicaraguanidad Que como ya lo hicimos El 20 de septiembre De este año Les solicitamos A nuestros gobernantes La libertad De todos nuestros presos En aras Del reencuentro De nuestras familias Y del propio país Para que Con un sentino De destino Compartido Todos Miremos Hacia el futuro Con optimismo En una Nicaragua Serena Y próspera Muchas gracias Destino compartido De nuevo Le llaman gobernante Porque Tratan de Reconocer Lo que el pueblo En su mayoría No reconoce Con darle la espalda A cada zainete Que monta Ortega y Murillo De nuevo El intento De tratar De sensibilizar Nadie se los puede quitar Porque ellos Sufren por sus familiares Pero que efectivo Esto Yo creo que nada Es más Ahí está Nuestra amiga La esposa De nuestro amigo También Jaime Arellano Doña Nelly Harding Ahí está Y Está también La esposa De Francisco Aguirre Sacasa Que fue canciller De la república ¿Verdad? Y Que ordenó La dictadura Más bien Nos devolvió Estaban Estaban en arresto domiciliar Y los mandó A los calabozos Nuevamente Es decir No hay piedad Y de nuevo Tratan de endulzarle El oído A los dictadores Y cítoles gobernantes Y lo otro que hacen Es que dicen El espíritu Compartido Para un país En el que todos estemos Miren El día que comprendamos Todos Que Ortega y Murillo Creen que el país Son ellos Y que el país Es de ellos Que la soberanía Son ellos Ahí vamos A aterrizar Y darnos cuenta Que ellos decidieron Ese apartheid Político Ese apartheid Social Ese apartheid Económico Todo lo que es Todo el ciudadano Que apoya La dictadura Que es muy poco Ese tiene privilegios Y leyes Que lo protegen Y leyes Que le sirven Y instituciones Que le sirven A ellos El resto Que somos la mayoría No tenemos Ningún derecho La ley Nunca va a estar A nuestro favor Por el contrario Lo ocupan Para perseguirnos Para criminalizarnos Entonces cuando Te dicen Que tengamos Un país Compartido O una visión De país Compartido O una visión Compartida Del país Póngamelo Por favor Es una frase Que debemos Deberla Con cuidado Porque Se equivocan Las personas Que creen Que Ortega Y murió Quieren Compartir Algo No quieren Compartir Nada Es en este Espíritu Mariano Y reafirmando Nuestra Nicaraguanidad Que como ya Lo hicimos El 20 de Septiembre De este Año Les solicitamos A nuestros Gobernantes La libertad De todos Nuestros Presos En aras Del reencuentro De nuestras familias Y del propio País Para que Con un Sentino De destino Compartido Todos Miremos Hacia el futuro Con optimismo En una Nicaragua Serena Y próspera Muchas gracias Destino Compartido Ortega Y Murillo No tienen Un destino Compartido Con la mayoría De los nicaragüenses Y yo Respeto De nuevo Respeto Cada letra Que ponen Porque Las personas Que suscriben Este documento Sufren a diario Pero Mi visión Es que Por muy Melosas Almibaradas Endulzadas Y dibujadas Las palabras Que les pongan A los dictadores Diciéndole gobernantes Y demás Eso no va a cambiar Su posición Porque Recuérdese Como ve Ortega Y como ven Murillo A cada uno De los que están En cautiverio Son hijos De perra Así lo ven Recuerden Son los hijos De perra No tienen otra visión Porque Ortega Lo ha dicho Clarísimamente No tienen otra visión Ni pretenden Ni les interesa En lo más mínimo Cambiar tal cosa No les interesa Y por tanto Pues Desde la lectura En general Del fenómeno Yo creo que Está bien El paso Que dan Porque son sus familiares Mi mamá lo haría Si yo estuviera secuestrado Doña Norma Claro que lo haría Lo suscribiría También Mis familiares Lo harían Lo suscribirían Estoy seguro Que sí Pero que Que eso va a provocar Que Ortega y Murillo Se sensibilicen Y vean Que esto es para Reencontrarnos No quieren reencontrarse Con nadie Quieren imponer Nada más Quieren dictar Y que se cumpla Eso es todo Y menos Compartir algo Porque compartir Para ellos Es Despojarse De lo que les pertenece El país En los cuatro puntos Cardinales Les pertenece El presupuesto De Nicaragua Les pertenece La policía Que en algún momento Se creyó Verdad Que podía ser una policía Para todos Les pertenece Y así ha quedado demostrado Y vamos a hablar Más adelante Con nuestro invitado Javier Meléndez Sobre este tema El ejército Les pertenece Y por tanto Creer Que Con alguna palabra Dicha De manera distinta Y reconeciéndoles Como gobernantes Van a cambiar No creo que pase eso Bueno o sea Usted me entiende Yo respeto Yo respeto Esa carta Respeto lo que escriben Pero el efecto No es Ni va a ser El que desean Porque Los dictadores Tienen una sed De venganza Inacabable Inagotable En contra de estas personas A las que ven En gran parte Como responsables De lo que ocurrió En el 2018 Y que no terminaron De entender Que no fueron ellos Los que estaban Al frente de esto En el 2018 Fue el pueblo de Nicaragua El que salió Unido Y que ellos formaron Parte de ese pueblo Por supuesto que sí Pero No son los responsables Como quieren Presentarlos La dictadura Como cabecilla De un intento De golpe de Estado Que jamás Han podido demostrar Pero bueno Es La visión Que yo tengo Sobre este tema Respetando Lógicamente Lo que Los familiares De los secuestrados Políticos Escriben Porque ellos Tienen derecho A luchar Con todo Y plantear Todo Que el efecto Que tengan O que el resultado Que tengan Es el que buscan Eso es otra cosa La Comisión Permanente De Derechos Humanos Acá en Miami Se pronunció Sobre este tema Respaldando Lógicamente A los parientes De los secuestrados Políticos Acompañamos A familiares De presos Políticos La Comisión Permanente De Derechos Humanos Miami Respalda El llamado Que realizan Los familiares De presos Políticos En Nicaragua En el marco De la celebración Religiosa De la purísima Concepción De María Y Navidad Para la liberación De los detenidos En particular Acompañamos A los familiares De la doctora María Oviedo Quienes también Suscriben El pronunciamiento Nos sumamos A esta Las voces Que hacen Este sincero Llamado Abogamos Por una Nicaragua Sin reo Sin reo De conciencia Donde se respeta La diversidad De opiniones Y criterios Y donde cada ciudadano Haga uso Libremente De sus derechos Civiles Y políticos Contemplados En nuestra Constitución Política Hacemos Hacemos un llamado Cigna Cigna 7 días A su seguro Y hablando Hablando siempre De los secuestrados Políticos La corte Interamericana De derechos Humanos Decidió O emitió Este martes 29 de noviembre Un comunicado En el que declara A la dictadura De Ortega y de Murillo En desacato Permanente Escuche bien Desacato Permanente A la dictadura De Ortega y de Murillo Con respecto A las medidas Provisionales Dictadas por este Organismo A favor de 45 secuestrados Políticos Detenidos En al menos 8 centros Penitenciarios Del país Por órdenes De Daniel Ortega Vamos a ver en pantalla El comunicado O el tweet Con el comunicado Que indica Que en junio Del 2021 La corte Emitió una resolución En la que requirió Al estado De Nicaragua La liberación inmediata De los aspirantes A la presidencia Juan Sebastián Chamorro Y Félix Maradiaga Así como El expresidente Del COSEP José Adán Aguirre La corte Interamericana De Derechos Humanos Señala Que la negativa De Ortega Constituye Un acto De desacato Permanente A la obligatoriedad Perdón De las decisiones Dictadas por este tribunal Y agrega Que contrario Al principio Internacional De acatar Sus obligaciones Convencionales De buena fe Y un incumplimiento Al deber De informar Al tribunal Lo que pone En situación De desprotección Absoluta E incrementa La situación De riesgo En la que se encuentran Los beneficiarios De nuevo Esto es Algo Administrativo Estamos claros Todos Que Este fallo De la corte Ortega Ortega Lo agarran Como una Servilleta Para limpiarse El sudor O limpiarse Lo que quieran Pero Desde la perspectiva De ir Acumulando Documentos Es un expediente Es un expediente Que va a servir En el futuro Para indicar Miren Cuantas veces Se le pidió A esta dictadura Que procediera De acuerdo A lo que Suscribió Como miembro De la corte Como miembro Como miembro Del sistema Interamericano ¿Verdad? Suscriptor Firmante Vean ustedes Cuantas veces Decidió Indicar Que le valía Un comino Lo que le ordenaran Y mantener A los secuestrados En las En las cárceles A los secuestrados En los calabozos Maltratarlos Torturarlos De manera directa O indirecta Con golpes O con Las 24 Horas Con la luz Encendida O con Las 24 Horas Con la luz Apagada Con alimentación Pésima Sin atención Médica Todo eso Sirve Para ir Alimentando Un dossier Que al final Se va a presentar Como lo que Lo que ocurrió En la historia Y eso nadie Lo puede cambiar Así que Es la La decisión Que la corte Emitió el martes Sobre Esto que Consideró Un desacato Permanente De la dictadura De Ortega Y de Murillo En relación A sus fallos Y también Hoy Y este video Es muy Conmovedor La hija De Miguel Mendoza En 30 segundos Nos parte El alma Si señor Nos parte El alma Porque Lograba Pensando en su papá Este video Indicándole Que es La mejor Alumna Escuche bien Esto Es la mejor Alumna En medio De tanta Dificultad Como hará Un niño Como Alejandra Para Concentrarse Y ser Todavía La mejor Alumna De su sección Eso Eso Lógicamente La hace Sentirse Regocijante Porque A todos Nosotros Si nos Reconocen Como el mejor Alumno Nos hace Sentirnos Bien Felices Pero No puedes Estar Feliz Si tu Padre No te Está Acompañando Y no te Puede Abrazar Con la Felicitación Y con El amor Que Que le Puede Dar un Padre Una Dija Escuchemos Alejandrita Hola Papi Hoy Obtuve El primer Lugar Estoy Muy Feliz Pero A la vez Muy Trista Porque No Estabas Porque No Estuviste Conmigo Ojalá Pudiera Darte Un Abrazo Y Un Beso Te Extraño Mucho Mi Corazón No Puede Ser Feliz Sin Ti Te Amo Papi Que Crueldad Que Crueldad Una Niña Separada De Su Padre Por Ordenes De Un Par De Criminales Que No Tienen La Más Mínima Consideración Ni Respeto Por El Ser Humano Ni Por La Dignidad Del Ser Humano Y Por El Derecho De Un Niño Una Niña De Estar Con Con Su Progenitor Con Su Madre Porque No es El Único Caso Pero Este Video Realmente Que a Uno Lo Lo Sacude Porque Se Trata De Situaciones Muy En En Contra De De En Contra Y Hablando Siempre De Las Barbaries Que Ordenan La Patibularia Y El Betusto Prohibieron La Procesión De La Inmaculada Concepción En Tipitapa Sí Señor La dictadura De Ortega Nuevamente Atacó A La Iglesia Católica Y Ustedes Van A Ver El Comunicado Que Dice El Día De Hoy Esto Fue Ayer Alrededor De Las 12 Del Mediodía Recibimos Una Llamada Por Parte De Las Autoridades De La Policía Informándonos Sobre Los Permisos Restringidos Para Realizar Procesiones Permiso Que Se Nos Fue Denegado Al Momento Que La Imagen De Nuestra Señora Visitaba El Primer Sector Programado Para Este Día Recuérdense Que Estamos En El Novenario Y Esto Lo Que Están Indicando Queremos Manifestar Nuestra Profunda Tristeza Ante Este Hecho Que Nos Niega Expresar Nuestra Fe En La Vía Pública Y Situación Que Nos Obliga A Comunicarles Lamentablemente Las Actividades Previstas Para Estos Días Festivos Han Sido Cancelados Como Se Habían Presentado En El Programa Oficial Que Publicamos Por Este Medio Y Pasan A Realizarse En Nuestro Templo Parroquial En Horarios De Once Y Media AM El Santo Rosario Doce Del Mediodía Canto De La Salve Y 6 PM El Santo Rosario Prédica Mariana Santa Misa Rezo De La Novena Y Al Finalizar El Tradicional Brindis El Presbítero Dulio Calero Invita La Feligresía A Seguir Celebrando Con Fervor Y Devoción A Nuestra Señora Y A Participar De Cada Una De Las Actividades Para Estos Días Poniendo Bajo Su Amparo E Intercesión Maternal Nuestro País E Iglesia Esto Es En La Iglesia San José Tipitapa Que es Miembro De Arquidiócesis De Managua Siguen Entonces Los Ataques En Contra De La Iglesia Uno Más Y La Doctora Marta Patricia Molina Sigue Acumulando Información Para La Tercera Entrega Que Terrible Es Ir Acumulando Más Información Sobre Esto Que Terrible Es Ir Indicando O Contabilizando Los Ataques En Contra De La Iglesia No Paran No Se Detienen Entonces La Pregunta Que Hacemos Siempre Es A Estas Alturas Dónde Está El Obispo De Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos Secuestrado Por La Dictadura De Ortega Y De Murillo Sabemos Que No No Está Bien Y Lo Dice Y Lo Ha Dicho Y Lo Ha Confirmado El Premítero Uriel Vallejo Que Ha Salido Del País Y Nosotros No Nos Vamos A Cansar De Preguntarnos A Diario En Este Programa Dónde Está El Obispo De Matagalpa Que Cosa Ah Bueno Si No No Y Es Por Eso Que El Cierre Del Programa Va A Ser Siempre La Canción Dedicada Al Obispo De Matagalpa Hasta Que Recupere Su Libertad Hasta Que Recupere Su Libertad Y Él Él Y Los Otros Sacerdotes Y Las Otras Personas Que Lo Acompañaban En La Curia Episcopal De Matagalpa Mientras Estuvo Ahí Rodeado De Matones Rodeado De Criminales Uniformados Que Siguiendo Las Órdenes De La Patibularia Y De Ortega El Betusto Los Dos Mostrencos Del Carmen Lo Tuvieron Primero Sitiado En La Curia Episcopal Y Después Decidieron Trasladarlo Hacia algún Lugar De Managua Hacia algún Lugar Donde No lo Sabemos No lo Sabemos Pero Hacia algún Lugar De Managua En Donde Está Está enfermo Mal Alimentado Y Además De Eso En Peligro Su Vida Porque Nadie Que Está Secuestrado Nadie Que Está En Cautiverio Puede Estar Bien Ni De Salud Ni Espiritualmente Y Nosotros Seguimos Y Vamos A Seguir Exigiendo Entonces La Liberación Del Obispo De Matagalpa Y Administrador De La Dios Cis de Estelí Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Antes de ir a la pausa Vean ustedes que alegre Que está el Manolo Morales Llegó la navidad El Manolo Morales Al hospital Que Se llama Roberto Calderón Manolo Morales Bueno Ustedes como lo conozcan Manolo Morales O Roberto Calderón Vean ustedes que lindas Estas imágenes Que nos han compartido Ustedes mismos Que trabajan en el hospital Y que Que linda Que belleza Que linda La navidad De los De los criminales Que combata Que los criminales Que combata Ahí Bajan la cabeza Algunos Voluntariamente Otros Involuntariamente Pero vean que alegre FNT Frente Sandinista Y chimbombas Roja y negras Por todas partes Esa es la realidad De lo que está viviéndose En el hospital Maduro Morales En donde están Celebrando La navidad Con los colores De la muerte Que increíble Que falta De respeto Para Las entidades Públicas Así que Esa es la situación Que se está dando En el hospital Maduro Morales Vamos a hacer la pausa comercial Y venimos con Javier Meléndez Director de Expediente Abierto Expediente Público Presentó ayer y hoy Unos trabajos Extraordinarios Sobre como Los presupuestos Destinados por Ortega Y Murillo Para el ejército Y la policía Sandinista Se han incrementado De una manera brutal En pago En pago A ese Actuar de guardaespaldas Que tiene esta dictadura Porque se han convertido En los gamberros Que Están Controlando Todo Vamos a hablar con Con Javier Sobre este tema Que Lógicamente Nos va a molestar Porque se trata De dinero de nosotros De dinero público Que se ocupa Para que La dictadura Se sienta tranquila Porque las armas Las cañas huecas ¿Verdad? Y Todo lo que significa La seguridad Del país Está garantizada Porque Los salarios Incrementan El billete Se suelta Y las comodidades Afloran Rápidamente Vamos a la pausa comercial Recuerde antes Nakatamal Nica Nakatamal Nica Es Su mejor opción Para comer 100% Nicaragüense Ahora mismo Que ha comenzado La novena Y para la gritería A Javier Le vamos a decir Que se lleve De acá De Nakatamal Nica Deliciosos bocados Pero el Nakatamal No puede faltar Y sobre todo Para la purísima Va a repartir Usted La purísima Que va a ser Acá en Estados Unidos Nakatamales Pida su cargamento Ya En Canadá También lo puede pedir Así que Marque El 786-488 55-53 Haga su pedido Y se lo llevarán Hasta la puerta De su casa Y usted va a quedar Definitivamente satisfecho Con el sabor Que nos da Nakatamal Nica Recuerde darle Me gusta Café con vos El saborcito De estar informado Ustedes tienen Los me gusta En sus manos Y nos ubican Siempre dentro De los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Pausa Y ya regresamos Nicaragüense For Justice For Justice And Prosperity SOS España Nicaragüense Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras Las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple Hecho de ser persona Gozas de derechos humanos Que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con vos Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En vos Cada día Es diferente Si puedo Escuchar tu voz Pero no Puede faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a vos Un buen café Es café Con vos Es café Con vos Well Subtitulado Loную Subtitulado